¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo dosier audiovisual que cubre los mejores juegos exclusivos de un sistema. En este caso el elegido es la Wii, como ya habéis podido ver, y por exclusivos entendemos los juegos que únicamente hayan salido oficialmente para la consola de Nintendo, es decir, que solo estén disponibles para ella y que para poder jugarlos haga falta tener una Wii, recurrir a la retrocompatibilidad de la Wii U o tirar de emulación. No hace falta decir que estos son los mejores exclusivos a fecha de mayo del 2022 y que de la lista podrían caerse algunos juegos en el futuro porque decidan portarlos o remasterizarlos a otros sistemas. Es algo harto probable, y doy por hecho que también sabéis a estas alturas que por mejores entendemos según sus puestos en el top definitivo del sistema, que se vale de promedios de prensa y especialmente usuarios, unos puestos que por cierto podréis ver a lo largo del vídeo. Generalmente en esta sección hago listas de 10 juegos, pero como hay tantos exclusivos en el top ya publicado de Wii, lo cual da mucho valor a este sistema a día de hoy, he decidido ampliar la cifra a 20. Así que dicho ya todo lo que tenía que decir, comenzamos. La lista tiene una variedad brutal que habla muy bien de su catálogo. No sé si esperabais ver algún juego de carreras más allá del previsible, pero Excitebox Trick Racing se ha colado aquí por méritos propios. La saga Excite hizo su regreso en Wii después de muchos años, primero con camiones y luego con este, en el que manejamos vehículos loquísimos con forma de animales. Y es super arcade en manejabilidad, así como mega adictivo en sus distintos modos de juego y minijuegos. Prácticamente son exclusivos la mitad de los juegos del top 40 de esta consola, lo cual es un pasote, y me sigo riendo yo de los que decían que solo salían juegos para niños, porque Mad World afirma justamente lo contrario. Esto es un espectáculo en blanco y negro que solo toma color cuando la sangre inunda la pantalla, porque es salvaje, desmedido, exagerado y la bomba de divertido. Platinum Games dándolo todo y las ventas dándole la espalda, porque fue tristemente un fracaso comercial. De momento ninguno logró guarismos dignos de ventas, y Pandora Tower tampoco. Es cierto que salió en el ciclo final de vida de la consola, pero es calamitoso que Gambarion no terminará cubriendo ni siquiera los gastos de desarrollo. Sobre todo porque es un action RPG de la leche, con combates divertidos, buenos rompecabezas, una jugabilidad ágil y rápida, y una trama bien hilada y con trasfondo amoroso que encaja a la perfección en el universo creado para la ocasión. La Wii sigue demostrando que tiene grandes exclusivos para toda clase de gustos con Wii Sports Resort Ahora. La secuela del Wii Sports trajo nuevos minijuegos, un apartado gráfico renovado, una jugabilidad mejor medida gracias al Wii Motion Plus y más diversión si cabe en compañía. Este se aleja de dramas y de la seriedad, son ratos amenos a más no poder concentrados en un disco. Y sí, incide en la imagen casual que proyecta al mundo esta consola. ¿Y qué? Lo hace para bien. La saga Paper Mario en su llegada a Wii introdujo cambios de calado en su núcleo al prescindir de los combates por turnos y brindar una experiencia de más exploración y plataformeo. Hay quien los encuentra negativos, pero lo cierto es que el resultado fue buenísimo. Los cambios de perspectiva son muy originales, el argumento de estilo a humor, como es de esperar, y es un vicio de principio a fin porque no decae en ningún momento. Nada que objetar a Intelligent Systems. Resulta increíble que todavía no hayan salido dos juegos de un mismo género, pero no que Reading Paradise forme parte de esta selección. Podemos decir que estamos ante el pináculo de esta saga de seguir ritmos dicharacheramente. El anterior de Nintendo DS fue un exitazo incluso entre usuarios con alergia a los juegos chorras, como se le suele llamar peyorativamente, pero aquí la única chorra es la que se saca este título, porque es un pique enfermizo. Sumamos y seguimos con otro que no tiene parangón. Es también secuela de un producto aparecido anteriormente en otro sistema, y lo acogimos como la tercera venida de Jesucristo, porque Sin Unpunishment es una de las obras maestras de Treasure para Nintendo 64. Un juego que siempre vimos desde la distancia con envidia, y esta inesperadísima segunda parte nos llevó por sus senderos on rails de gloria. Treasure en ella no escatimó en acción, y su ritmo es dulcemente trepidante. Subimos otro poquito porque los saltos apenas son imperceptibles en el global para encontrar la gran espina, la gran pena, la gran ausencia, el gran privado, el único de los grandes exclusivos que nunca salió de Japón. Es Zero Tsuhikami no Kamen, y vendría a ser el cuarto Project Zero o Fatal Frame en la línea numerada. Ni Tecmo ni Nintendo tuvieron interés en localizarlo aunque fuera al inglés, y sí, existe Fan Translation desde hace muchos años, pero nosotros ni perdonamos ni olvidamos. Este crossover de lucha podría haber corrido la misma suerte, pero Capcom lo impidió. Es Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars, y es una mezcla maravillosa de personajes de distintos universos que se ensarzan en peleas tag bidimensionales. Capcom es la mayor experta en juegos de lucha 2D, y lo vuelve a demostrar aquí. Y pasa como con el Excite Bike, nadie recuerda a la Wii en este caso por sus juegos de lucha, pero tiene unos cuantos que hicieron las delicias de sus fans. Curiosamente, un equipo de desarrollo que ha trabajado con Capcom en juegos de lucha, es el responsable del gran exclusivo que toca ahora. Es Arica con Endless Ocean 2, y nos vuelven a proponer una aventura muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Más de bucear tranquilamente junto a peces y pecios hundidos en un entorno paradisíaco, y más por tanto de tomárnoslo con calma, aunque hay momentos de peligro y tensión, por supuesto. No es para todos los públicos, pero lo que hace, lo hace genial. Kirby maravilló con Epic Jam por su calidad, y sobre todo por su apartado artístico, pero la Wii recibió otro juego de plataformas protagonizado por este personaje que, por azares del destino, no es tan recordado. Es el llamado Kirby's Adventure Wii en Europa y Kirby's Return to Dreamland en América, y es un Kirby mucho más tradicional en concepto y ejecución. No tan bonito, pero sí más complejo y completo a nivel jugable, y es de hecho el mejor Kirby de esta consola, en puntuación promedio. No sé si alguna vez Nintendo se animará a lanzar un recopilatorio o remasterizaciones de algunos Fire Emblem antiguos de sobremesa como piden muchos fans, pero hasta que tal cosa ocurra, no queda más remedio que desempolvar la Wii o la Wii U, o ejecutar Dolphin para disfrutar de este Radiant Dawn, que es de las entregas más laureadas de esta saga. Sin embargo, siento que apenas se habla de ella, y de estrategia y rol táctico no hay nada mejor en Wii, y tal vez en toda su generación. Si habéis visto el top 20, ninguno de estos os pillará por sorpresa ya, salvo que no sepáis que son exclusivos al 100% aún. Igual Punch Out no es un juego que muchos incluiríais en la creme de la creme de la consola, pero la realidad es que será por lo bien que se juega con el Wiimote, por la simpatía que derrocha, o porque es la mejor y mayor expresión de esta saga, pero tanto como prensa como usuarios se rinden ante él. Porque boxear nunca fue tan divertido. Encontramos la primera similitud de género de verdad después de tantos títulos, y la provoca The Last Story. Otro gran lanzamiento de última jornada que luce palmito, porque exprime la Wii a nivel gráfico, hace gala de buen poderío artístico, tiene detrás a personalidades como Sakaguchi u Ematsu, y podemos decir sin temor a equivocarnos que pocos action RPG tan buenos han aparecido desde entonces. Es sensacional, así como largo y complejo, y fue un verdadero triunfazo de la Wii. El primer Trauma Center fue todo un fenómeno de masas en la Nintendo DS y una gran sorpresa, porque jugar a los médicos se hacía divertido más allá del ámbito sexual. Luego llegaron secuelas tanto para DS como para Wii, pero el colofón fue Trauma Team, que es tal cual la guinda a esta saga. Sin abandonar su zona de confort, nos permite adoptar roles muy distintos y afrontar así situaciones nuevas y variadas, y la inyección en materia artística que recibe es bien potente. Nunca llegó a Europa, por cierto, gracias Atlas por nada, pero al que sí llegó faltaría más fue New Super Mario Bros Wii, que tras el revival a Nintendo DS, pudimos disfrutar de más plataformeo y niveles a la vieja usanza de Mario y compañía en la Wii, con el acicate de un modo multijugador que es la risa padre. Fue criticado por ser más de lo mismo, pero es un nuevo Mario 2D en sobremesa después de tropecientos años, solo por eso ya tendríamos que poner punto en boca. Un Mario que otra vez acompañado nos volvió a hacer correr a toda leche en karts con Mario Kart Wii en la sexta entrega de una saga que solo toma con calma, porque va a juego por consola, con la excepción de Game Boy y de momento Switch, que sigue sin tener el suyo propio. Este incluyó circuitos nuevos y clásicos por igual e introdujo las motos como alternativa a los karts, y mola un huevo como no podía ser de otro modo, cuando más con el accesorio volante. Posiblemente el tercer mejor exclusivo tiene los días contados, porque sería absurdo que no sacaran la trilogía remasterizada de Metroid Prime en sobremesa con motivo de Metroid Prime 4. Han pasado ya 15 años de este Corruption, que mantenía el nivel de los dos anteriores, es decir, superlativo, y nos permitía manejar a Samus como nunca antes, porque la inmersión que brinda el Wiimote es total. Mezcla Aventura y First Person Shooter como Retro Studios solo sabe. Y no veo probable a todo esto en contraste que Super Smash Bros. Roll salga de Wii a menos que sea en consola virtual, así que una de las mejores entregas de esta saga, por no decir la mejor, que para muchos es la favorita, seguirá siendo exclusiva a buen seguro de esta consola durante mucho tiempo más. Es la locura elevada al máximo, es imposible plantear un juego de lucha coral más divertido, y sus chorrocientos personajes, cada uno con una marcada personalidad jugable le dan una chicha que alucinas. Y el mejor exclusivo es también el juego mejor valorado de la Wii, otro cuya exclusividad tiene los días contados salvo catástrofe. Resulta inaudito que no lo incluyeran en el 3D All Stars, pero vamos, que Nintendo sabe que hay masas esperando su remasterización nepe en mano, y que venderá como rosquillas aunque lo lancen por separado. Porque es una obra de arte, es una secuela perfecta de un juego ya de por sí perfecto, es una explosión cósmica de jugabilidad, originalidad y ejecución, y es Nintendo en su máxima expresión. Y surcando el espacio, dejando una estela de felicidad y un reguero de líquido seminal por lo bestia que es esta selección de exclusivos de Wii, me despido ya por hoy. En el futuro más, pero entre tanto, seguid en este canal, que sigo on fire después de 5 años y tengo mil vídeos en mente que deseo llevar a cabo. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!